¡Ey! ¿Qué tal? Estoy aquí en Grimace Basement Juego indie de terror Supondré, ¿no? Basado en el meme del Grimace Egg, ¿no? El batido este de Grimace No sé si conocéis el meme, ¿no? Básicamente Es como el cumplea... Fue como el cumpleaños de esta mascota de McDonald's Y sacaron una especie de menú con un batido Morado Y la gente en TikTok dijo ¡Buah! ¿Y si hacemos vídeos en el que, buah, nos tomamos el batido, no? Y al tomarlo, pues hay un corte, ¿no? Y aparecen muertos, como que han sido Intoxicados, envenenados Matados por el batido Y bueno, pues supongo que... Eso... Es que se ha pegado fuerte, en verdad, ¿eh? O sea, he visto... Me han salido varios vídeos Ni siquiera en TikTok Porque yo no veo TikTok Los vi en Twitter Y me hace gracia, ¿no? Como... Es full rando O sea, ¿en qué momento? Pero bueno, vamos a... A ver el jueguinete Obviamente habrá salido, ¿no? En base a la popularidad del meme Es que es muy rando No sé si habréis visto vídeos Podéis buscarlo, ¿no? Lo del Grimey 6 Que hay uno, ¿no? Uno que a lo mejor, no sé Se toma tranquilamente el batido ¿No? Y de repente En el corte como sale Hay el cubierto del batido En mitad del bosque muerto Hostia, que oscuro todo, ¿no? Este McDonald's está así un poco En mitad de la absoluta nada, ¿eh? Estaba dando aquí una vuelta de reconocimiento Pero no, es el típico... La típica niebla de Silent Hill Y con muro invisible incluido La típica niebla de Silent Hill, ¿no? Con la que no podemos pasar Ni hacer absolutamente nada Vamos a venir aquí a tomarnos un batido Supongo que el batido, ¿no? Algo pasará turbio Celebra el cumpleaños del Grimey Yo no soy una persona que vaya mucho al McDonald's O sea, creo que eso lo he ido una vez en mi vida Ni siquiera sé si aquí en España Eh, venderán este menú raro Como no he ido, ¿no? No lo sé Eh, pero me da curiosidad, ¿no? Me da curiosidad ¿Por qué están los... ¿Por qué están los baños entablonados? Pero bueno Esto no... No es muy legal, ¿eh? ¿Eh, señora? ¿Señora? ¿Qué leches? Empleado, me mira a McDonald's ¿Qué le gustaría tomar hoy? Por la cara ¿En qué momento? O sea, estoy mirando a la señora Le doy a la E para como... Te hablas con él Pero se ha puesto a hablar con el empleado de la barra O sea, entonces, ¿para qué estás tú aquí? Si puedo hablar... Pero ese es tu tal Pero si puedo hablar con él por Bluetooth O sea, mira, mira Pum Por Bluetooth, chaval Le hablo de lejos Telepáticamente Eh... Probaré... La nueva comida de Grimey El menú del cumpleaños de Grimeys Que creo que se pronuncia así Pero venga, a lo mejor estoy diciendo otro rato el nombre mal Pero creo que es Grimeys, ¿no? O algo así No será Grimaces Será Grimeys o algo así Eh... ¿Estás seguro? Bueno Eso serán 15 dólares Hostia, 15 dólares ¿Estás caro los menús del McDonald's? O sea, yo he ido al Burger King ¿No? Los típicos cuponcitos de menú Y serán más baratos, ¿no? A lo mejor valían 8 o 9 euros No 15 Supongo que esto será porque Ah, es especial Es la... Mira, se está tomando... Bueno A ver, quien dice que se está tomando el patio Dice que se lo está echando por encima ¿Ya la quedé? Y se muere... Y se muere caer Y se caerla... No es muy sano, ¿eh? El batido Horas después Ah, bueno Nos hemos despertado en una... En una dungeon chunga, ¿no? Bueno Se llama Grimeys Baceman El juego, ¿no? Supongo que será una especie de sótano... Malicioso Del bicho este ¿Dónde está el bicho? Supongo que está el bicho en algún lado, ¿sabes? Uh... Uy, no me... Atravieso... Atravieso el techo, así me levanto ¿Qué ha hecho eso? Míralo Míralo ¡Eh! ¿Para qué no pasas? Yo creo que... Yo creo que cabe perfectamente Míralo ¿Qué pasa, eh? ¿Qué pasa? ¡Oh, oh! Sí que entra, sí Por vacilar Me ha hecho ¿Qué? ¿Que me dices qué? Y ha venido me a reventar la cabeza No, pues nada Vamos a no vacilarle esta vez Hay una calavera aquí No sé, la gente ha muerto Bebiéndose batido, ¿eh? Aquí, aquí sí que se han muerto de verdad, ¿eh? Y bien fuerte Joder Vale, vamos a buscar Una otra calavera por aquí Vamos a buscar los componentes del menú de Green Maze Porque es lo que nos ha dicho, ¿no? Que busquemos tres componentes ¿Aquí hay algo? Uy, unas patatas Dame, dame Uno de tres Vale, uno de tres Cuenta todos los tres componentes ¿Y después qué hacemos? ¡Oh! ¡Uh! Una caja Bueno, una caja no Es como una especie de puerta blindada Pero había una puerta también de madera En donde nos hemos encontrado ¿No? Que estábamos en una especie de silla eléctrica O algo así Eh... Bueno, una silla con ataduras, creo Eh... Vale, nos queda uno, ¿eh? Me coge las patatas y el batido ¿Qué nos queda? ¡Eso! ¡El bicho, el bicho! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué viene? ¿Qué viene? Espero que no sea más rápido que yo Me está persiguiendo, ¿eh? ¿O no? ¡Sí, sí, 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 sí! Sí, 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 sí Y tanto que me está persiguiendo ¡Entra, entra! ¡Al mundigo! ¿Se ha ido? Vale Joder Vale, no, es que era un componente del menú ¡Oh! ¡Qué fácil, ¿no? O sea... ¡No fácil, ¿o no? Maravilloso Pues ya lo hemos conseguido Ahora supongo que tendremos que volver... ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Oh, no! ¡Pérate, que viene para acá! ¡Corre, que corre! ¡Corre, que corre! Se ha abierto la puerta sola Ahora que solo puede venir por ahí, ¿no? Quiero a ver si viene, ¿verdad? Bueno, vamos, ha tardado mucho en venir ¡Oh, no, 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 no! No, 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 no ha tardado mucho Ya sabes por llamar al servicio de atención ¿A quién es de McDonald's? ¿Qué le gustaría reportar? Pedí un menú Grimmiex Que estaba con drogas Me desmayé Me desperté en una... Nosotros con nuestra mascota casi me mata Pero he sido capaz de escapar ¿Cómo puntuarías tu experiencia Con el partido de Grimmiex en particular? Excedió, falló tus espectaculares ¿Me estás escuchando? Necesito ayuda No tengo ni idea de dónde estoy ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, chico, comida! ¡Oh, no, me ha encontrado! Eh, ¿estáis todavía, señor? Debería de... Recoger su posición como cinco estrellas Gracias por su cooperación No me jodas, macho Bien Ah, no Oh, vaya Pues eso ha sido todo Increíble, eh Increíble lo que hace la gente, chaval Coger algo tan inofensivo Como un batido de una mascota Que, por cierto, yo no conocía esa mascota Vosotros sí, o sea A ver, yo sé lo que... Yo conozco como mascota de McDonald's Ronald McDonald, ¿no? Y como mucho la luna esa de los anuncios antiguos, ¿no? Que era una luna con gafas de sol Creo que era con gafas de sol Que era como una mascota de McDonald's antigua Pero yo el bicho este no me suena, ¿no? No sé si a vosotros sí, pero a mí no No, no En mi vida, en mi vida, chaval Lo he recubierto por el meme Así que, bueno Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabes, ha sido un vídeo así... Corto, gracias a este No, un juego así random Eh, ya sabéis Eh, comentad Suscribiros y todas esas cosas Para más Un saludo, dale Eh, adiós, buenas tardes No, un saludo, dale